Con una bocina de Google Home, sin necesidad de utilizar tu control para encender tu televisor de manera automática. Ok Google, enciende la TV. De acuerdo, encendiendo el dispositivo Dr. Camilo TV. Entonces procederemos a encender nuestro televisor. Por eso tengo el control para que vean que no estoy haciendo ningún truco. Ok Google, enciende la TV. De acuerdo, encendiendo el dispositivo Dr. Camilo TV. Ok Google, apaga la TV. Muy bien, apagando el dispositivo Dr. Camilo TV. Quédate para que sepas cómo lo hacemos. Lo primero que haremos es ir a nuestra configuración de nuestra TV. Aquí vamos a poner el correo. No se lo voy a mostrar. Pero vamos a poner el correo que utilizan las bocinas de Google Home. Y al poner el correo que utilizan tus bocinas de Google Home, automáticamente tu televisor Android de marca GBS GBC funcionará con el asistente de Google. De esta sencilla manera puedes controlar tu televisión sin necesidad de tener que usar tu control. Vamos a poner el correo. Emma G dic... Vamos a poner el correo. Vamos a poner el correo. Vamos a poner el correo. Gracias por ver el video.